Así que vamos a hacer la última canción que... es de Sam Cooke ¿No se lo conocen? ¿No? ¿No lo conocen a Sam Cooke? A Rosalía Es un trapero nuevo Sam Cooke Bueno, nosotros vamos contra la corriente ¿No? Hacemos una actividad total Así que bueno... y 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 No sé mucho de historia, no sé mucho de biología, no sé que es un libro de ciencia, no sé nada de francés y alemán, pero sé que yo te quiero a vos, sé que vos a mí me querés, qué genial este mundo va a ser. No sé mucho de geografía, no sé nada de biología, no tengo nada de algebra, no importa nada la vida, pero sé que uno más uno es dos, y que te elegiría siempre a vos, qué genial este mundo va a ser. Yo no soy el abanderado, pero lo voy a intentar, porque tal vez siendo el abanderado me podría ganar tu corazón. No sé mucho de historia, no sé mucho de biología, no sé que es un libro de ciencia, no entiendo nada de francés y alemán, pero sé que yo te quiero a vos, Dice que vos a mí me querés, qué genial este mundo va a ser. Gracias. 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 Gracias.